...dicen los entendidos que ha sido una saca histórica... ...todos los doce toros han conseguido entrar en la plaza de Soria... ...después de esta animada carrera desde el monte Balonsadero... ...hoy no es solo fiesta local en Soria... ...San Pedro y San Pablo también se festejan... ...y con estas tradiciones como la tajada de San Andrés en Segovia... ...o esta ofrenda floral en Burgos. Buenas tardes, el ministro de Hacienda reúne desde las 5... ...a las comunidades autónomas para confirmarles... ...el objetivo de déficit del año que viene. No se esperan cambios respecto a la previsión de diciembre. Castilla y León está conforme aunque no todas las comunidades... ...como por ejemplo Andalucía. Sara Ayuso, Madrid. Para la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León... ...cumplir el objetivo de estabilidad... ...que cree que propondrá Montoro un 0,3% del PIB para el año 2018... ...será un gran esfuerzo porque supondrá reducir el déficit a la mitad... ...pero Pilar del Olmo se muestra partidaria de apretar ahora los dientes... ...aprovechando la actual coyuntura de crecimiento económico. A ver si salimos de ese procedimiento de déficit excesivo del Reino de España... ...porque realmente es de la manera que luego tienes más libertad en definitiva para gastar. El Grupo Parlamentario Popular rectifica a la Consejería de Educación... ...en su propuesta de vacaciones de Semana Santa. El PP en las Cortes se alinea con quienes piden que las vacaciones coincidan... ...con todos los días de la Semana Santa e insta a la Junta que las marque así en el futuro. Es una de las 64 propuestas de resolución aprobadas en el cierre del debate de la comunidad. Y los políticos coinciden en que es un grave problema y hoy el INE dice que no cesa. Castilla y León fue la comunidad que más población residente perdió en 2016. El dato es aún más preocupante porque se produce en un contexto de recuperación nacional... ...gracias al regreso de inmigrantes. No se producía desde 2011. En Quiruelas de Vidriales, en Zamora, un grupo de mujeres ha vivido un infierno de violencia y explotación sexual. Sus captores las obligaban a prostituirse en este club de alterne bajo amenaza de hacer daño a sus familias. Las trajeron engañadas desde Paraguay. Hay tres detenidos. Hoy hablamos con una ONG que lucha contra la esclavitud del siglo XXI. Que tú sepas que tus hijos están en el otro país y que la mafia los conoce es suficiente. Y si hablamos del tiempo, la noticia sigue siendo las bajas temperaturas. Imposible superar los 12 grados hoy por la mañana en prácticamente toda la comunidad. También en Valladolid, donde no ha sobrado la chaqueta. Mañana no hay cambios y además del fresco, tendremos más nubes y algunas lluvias en el norte.